Amén, damos gracias a Dios, qué bueno es estar en la presencia de Dios, amén. ¿Qué tal si me acompañan en una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo de su palabra? Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias Señor por tu palabra revelada que es alimento a nuestra mente, a nuestro corazón. Y pedimos, oh Dios, que en esta oportunidad sea tu Espíritu Santo, no solamente hablando a nuestra necesidad, sino confrontándonos de la manera que solamente tu palabra puede hacer, que sea un espejo para nosotros, que sea Señor también un agua en el desierto y también Señor que sea el aire, que podamos respirar a través de tu palabra. Señor, habla que nosotros escuchamos, dedicamos este tiempo exclusivamente, solamente para ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios, amén. ¿No se alegra usted de estar acá? ¿Sabe que yo durante la semana estoy expectante, estoy orando, le estoy pidiendo al Señor que nos ayude a prepararnos, que su Espíritu Santo sea preparando nuestra mente y nuestro corazón para lo que Él tiene cada fin de semana. Y estamos en esta serie de sermones que le hemos llamado paradoja, viviendo opuestamente en el reino de Dios. En la vida diaria hay personas que se hacen débiles, pero no son débiles. Y hay personas que se hacen fuertes y se sienten que verdaderamente son muy débiles. Creo que todos, sin excepción alguna, estamos en ese péndulo entre la debilidad y la fortaleza. En un día nos sentimos muy fuertes, pero de repente sabemos que somos débiles también. ¿A cuánto les ha pasado? Creo que a todos nosotros, ¿verdad? ¿A quién consideramos como aquella persona fuerte en nuestros días? ¿A quién consideramos como aquella persona que tiene poder, posición o conocimiento? Muchas veces el más fuerte es aquel que más sobresale, pero en la vida cristiana es al contrario. Nos damos cuenta que la vida cristiana está llena de paradojas, está llena de polos opuestos y de muchos contrastes. De la misma manera puede ser en nuestra vida espiritual. El día de hoy vamos a hablar de eso. De hecho, el reino de los cielos, lo vimos la semana pasada, tiene muchas paradojas. El Señor Jesús lo dijo, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Los últimos serán los qué? Los primeros. ¿Y los primeros? Los últimos. También el Señor Jesús dijo, el que se quiera hacer grande, bueno, que se haga pequeño como este niño. Ese será el más grande en el reino de los cielos. Parece ser que vivimos opuestamente en el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es Jesús reinando en nuestro corazón. Sabemos que Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, ascendió al cielo. Somos perdonados de nuestra antigua manera de vivir. Tenemos la vida eterna a través de Cristo Jesús y ahora Él reina en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen al Rey Jesús en su corazón? Y si no, bueno, pues aplaudan hermanos. Eso causa gozo en nuestra vida. Sin embargo, vivimos en una era posmoderna, en una era poscristiana, en una era supremamente relativista. Es decir, la verdad se ha resumido a un grupo de valores que se determina dependiendo del punto de vista que encontremos o pensemos en un momento particular. Por ejemplo, frases como, es dependiendo por dónde lo mires. ¿Ha escuchado usted eso? Eso se ve mucho en nuestro día. Depende cómo lo veas. Bueno, déjeme decirle algo. Hay ciertos principios y leyes naturales que no depende cómo lo veamos. Si usted deja caer algo, se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravedad. Así es la palabra de Dios. Hay ciertos principios que son absolutos, inerrantes, porque la palabra de Dios es inspirada. Vivimos en un tiempo así, de perspectivas, pluralista, postmoderno. Sin embargo, la verdad siempre prevalece, porque conocemos la verdad cuando conocemos a Jesucristo en nuestro corazón. La palabra de Dios es explícita cuando nos dice que su palabra es inerrante, no tiene error, y que su palabra es absoluta. Su palabra es completa. La revelación ha sido completa. El Señor nos ha dado su palabra y nosotros como creyentes la tenemos todos los días para animarnos, para exhortarnos, para levantarnos, para disciplinarnos muchas veces, pero su palabra está allí. Estamos abordando algunas temáticas aparentes, paradojas en la primera epístola a Timoteo. ¿Se acuerda que Timoteo es un discípulo del apóstol Pablo? Primero, Timoteo se une con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, aprende del apóstol Pablo. Timoteo entonces queda pastoreando en diferentes iglesias, pero en especial en una de ellas, en Éfeso. Y en esa iglesia que ya tenía una instrucción por algunos años, comienzan a verse algunas tergiversaciones de la doctrina. Lo primero es la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Los judaizantes querían meter un poco de ley en contra de la gracia. Y de la misma manera, habían algunos hermanos que no entendían qué era vivir la vida cristiana y cómo comportarse. Y por eso hemos dicho que esta serie de sermones nos va a hablar a cómo comportarnos. ¿Cuántos tenemos problemas con comportamiento? No levante la mano, todos nosotros. ¿Verdad? Con ser obedientes, conseguir lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, hoy vemos un contraste, hoy vemos otra paradoja. La debilidad en una era de poder, la debilidad en una era de poder. La Biblia nos habla explícitamente acerca de esa paradoja. Por ejemplo, el profeta Joel, inspirado por Dios, dijo, Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Si usted se ha sentido débil, debilitado o debilucho, como dicen en mi país, Dice, este mensaje es para usted. Si usted se siente muy fuerte el día de hoy, este mensaje es para usted. Y si usted está en la mitad y no sabe cómo se siente el día de hoy, Este mensaje también es para usted. Porque el Espíritu Santo de Dios nos habla en nuestra debilidad. Recordemos que la primera epístola de Timoteo es una carta pastoral Que se enfoca en cómo se vive la vida como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y la Biblia, esa palabra de Dios, nos habla el día de hoy acerca de la debilidad en una era de poder. Y vamos a adentrarnos en la primera epístola, carta de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al verso 8. Abra su Biblia, está ahí en la pantalla. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice así, está ahí en la pantalla. En primer lugar, te ruego que ores por quienes, por todos los seres humanos. Pídele a Dios, le dice Pablo, inspirado por Dios a Timoteo, que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, Caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios, léalo conmigo. Y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles Este mensaje acerca de la fe y de la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, Levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Que Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Cómo podemos ser fuertes en una era de poder pero también siendo débiles en una era que salta el poderío Pero que también ejemplifica la debilidad? Hay algunas disciplinas y maneras de cómo crecer espiritualmente que nos comparte el apóstol Pablo Para vivir de manera práctica y la primera de ellas es un requerimiento espiritual. El versículo 1 nos habla de dicho requerimiento espiritual. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. ¿Cuál es ese requerimiento espiritual? Es la oración. Diga conmigo, oración. Ese es el alimento. Esa es la vida. Ese es el combustible del creyente. Un requisito para el crecimiento espiritual es el orar. El principio es el siguiente. La oración es una fuerza espiritual en medio de nuestra debilidad. Cuando nosotros oramos, entonces podemos fortalecernos en el Señor. Cuando no tenemos fuerzas, vamos a la oración porque la oración nos conduce a nuestro Padre Celestial. La oración es el vehículo por el cual nosotros estamos conectados con la divinidad, con el Señor. Creemos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, pero cuando oramos, estamos en dependencia del Señor. Cuando oramos, estamos pidiéndole al Señor que Él obre en nuestras vidas. Cuando oramos, estamos pidiéndole al Señor que Él obre en medio de nuestra debilidad. Por eso, haciendo de la oración una prioridad. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Ahora, ¿cuántas veces oramos en un día? ¿Cuántas veces oras aparte de cuando comes? Porque a veces la oración express es cuando oramos nada más. Señor, gracias por estos alimentos y dependiendo el hambre que tengas, es más larga o más corta. O a veces oramos en la noche nada más para dormir y ya ni sabemos el amén. El amén es a las cinco o seis de la mañana cuando te despiertas. Cuando oramos, oramos nada más como para llenar el horario, para decir que oramos o vivimos en una vida dependiendo del Señor. Oramos todos los días, tenemos una actitud de adoración y de oración con el Señor. Porque orar no es solamente hablar con Dios. Algunos han reducido la oración como orar es hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Dios. Yo le hablo, pero Él también me habla. Amén. A través de su palabra. Orar es el conducto espiritual que Dios usa para habilitarnos, para darnos a nosotros esa vida espiritual. La palabra aquí dice, te exhorto. Esa es una palabra que parece fuerte, ¿no? Te exhorto. En el original habla, te animo encarecidamente. Es una expresión de ánimo y al mismo tiempo se encuentra en un tiempo aquí en griego, donde no es una sugerencia, sino más bien un comando. Es decir, un mandato. Te digo que ores. No te estoy diciendo, si piensas orar, te estoy diciendo ora. Ora y ora. El famoso Billy Graham dijo, algunos le preguntaron y en muchas entrevistas le dijeron, ¿cuál es la clave del creyente? Y le dijo, son tres. Orar, orar y orar. Ah, no, 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 pero cuénteme otra clave. No, 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 no. Pray, pray and pray more. Eso es lo que necesitamos. Orar. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Santiago 5, 16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente, en la Reina Valera dice, eficaz de una persona justa, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos creen eso? Cuando oramos suceden cosas maravillosas. Efesios 3, 20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más. Y aquí está hablando explicativamente mucho más, hace las dos expresiones, mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. El poder de Cristo resucitado actúa en nosotros. Ese poder es el poder del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Pero la manera como lo habilitamos es orando. Si oramos y estamos en dependencia del Señor. Mateo 18, 19. El Señor Jesús le dice a sus discípulos y le dice también, le dijo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, la hará. Si ustedes que están aquí en la tierra, si dos o tres, aquí habemos más de dos o tres gracias a Dios. Cada domingo estamos viendo que más personas están llegando y se están uniendo. Damos gracias a Dios por eso. Cuando estamos dos o tres reunidos en su nombre, el Espíritu de Dios está ahí y Dios obra maravillosamente. Por eso es muy importante congregarnos. Por eso es importante venir y orar. Yo puedo orar solo, mi esposa puede orar sola, los hijos pueden orar solos, usted puede orar en su casa. Pero cuando venimos y alabamos al Señor, hay algo precioso que sucede. No es simplemente que el pueblo de Dios se une, sino que el Espíritu Santo de Dios otorga. El Espíritu Santo de Dios se mueve, el Espíritu de Dios ministra a nuestro corazón. El objetivo de venir cada semana no es simplemente a cantar, a escuchar la palabra. Ahora es ser edificados a través de la palabra de Dios, es ser confrontados con la palabra de Dios, es ser exhortados con la palabra de Dios, es ser animados con la palabra de Dios, es ser sanados con la palabra de Dios. Es ver a un hermano que está cantando y usted dice pues yo también le entro al canto, verdad. Es ver a un hermano que está aplaudiendo y usted también aplaude porque usted dice pues yo tengo que entrarle a esto también. Porque usted se motiva y si usted no aplaude y si usted no levanta la mano no hay problema porque hay diferentes tipos de adoración. Lo que importa es el corazón, el corazón delante de Dios, que vengamos con un corazón contrito y humillado. Pero tenemos que practicar la oración. Entonces aquí hay un perícope, verdad, en el original dice practicando la oración. Y nos habla de ese texto, dice que hay algo aquí que nos habla el apóstol poquito de cómo se debe orar. Dice acción de gracias, adoración, confesión, intercesión y petición. Es decir, debemos adorar a Dios con acción de gracias. Debemos venir a su presencia y decirle Señor gracias porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, tú eres todo lo que yo no soy. Señor, tú eres maravilloso, tú eres el dador de la vida, tú eres el creador del universo, te adoramos y te bendecimos. Pero también habla de confesión, de intercesión, de petición, que eso es la oración. El apóstol usa un bosquejo aquí muy simple para recordarle a la iglesia a orar. Lo primero que hace es que debemos hacer de la oración una prioridad. Si usted no le da prioridad a la oración, entonces no va a orar. Después le dice que oren por todos los seres humanos, eso es la intercesión, para que Dios le ayude, esa es la petición. Esto en el contexto de confesión, porque también se habían apartado de Dios, también les invita a interceder a su favor al adorar a Dios. Cuando estamos adorando al Señor suceden cosas poderosísimas. Creemos que Dios se mueve. El Señor Jesús es nuestro intercesor, como lo dice Hebreos 7.25. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Está hablando de Jesús. Quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Cuando nosotros oramos, venimos al trono de la gracia. No lo hacemos por nuestros méritos, lo hacemos a través de Cristo Jesús. Él pagó en la cruz del Calvario. Amén. Venimos al Rey de Reyes y Señor de Señores a través de Jesús. Jesús pagó el precio en la cruz y por eso podemos venir delante de su trono. Porque Cristo pagó, Él ya pagó todos nuestros pecados y Él nos ha hecho justos. Y podemos venir al Rey de Reyes, al Padre Celestial a través de Cristo. Dice que Él es el único intercesor, el único mediador, el único que provee salvación. Y por eso cuando oramos tenemos acceso directo al Padre Nuestro. ¿No se alegra usted por eso? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del teléfono del cristiano? Jeremías 33.3. ¿Se acuerda? En la escuela dominical le enseñan a uno eso. Si usted no le enseñaron, se lo enseñó aquí. Jeremías 33.3. Y nos decían que el teléfono de Jesús era 3.3.3. ¿No? ¿Qué dice Jeremías 33.3? ¿Qué dice por ahí? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Es como cuando estamos tocando a la puerta o estamos llamando. ¿Verdad? Jeremías 33.3. Dice clama a mí y yo responderé y te enseñaré, te mostraré. La palabra ahí habla de una perspectiva, cosas que nunca habías pensado ni imaginado. Son las que yo tengo preparadas para ti porque mis planes son buenos. Clama a mí y yo te los voy a mostrar. Pero ¿cómo te los voy a mostrar si nunca clamas a mí? Jeremías 33.3. Debemos clamarle al Señor, clamarle al Señor. Yo recuerdo creciendo cuando iba de vacaciones. Mi abuelita todavía vive, tiene 93 años. Mi madre murió, usted sabe, a los 12 años tenía yo. Pero mi abuela todavía vive, tiene 93 años y como que sigue contando. La viejita está cuerla. Pero recuerdo que cuando estábamos en vacaciones nos quedábamos en el cuarto de la abuela. Y la abuela entonces comenzaba a orar, ella intercesora, en las noches comenzaba a orar. Y era de aquellas personas que cuando oraba no podía orar con silencio nada más. Sino que uno se desvelaba porque la abuela comenzaba a orar por todos los hijos y los nietos. Y comenzaba y te pido por este, y te pido por este otro. Y cuando llegaba el que estaba medio descarriado. Usted sabe que es descarriado, aquel que conoció la palabra y se fue y anda en el mundial y se está dando una vuelta. Entonces ella estaba orando y cuando llegaba su hijo que estaba perdido, ella clamaba de corazón. Y decía mi hijo, Señor tú lo conoces, él conoce tu palabra, él ha escuchado de tu verdad. Señor yo te pido que lo atraigas con lazos de amor Señor, con la disciplina tuya. Oh Dios que seas, y yo estaba como ay porque me quedé aquí a dormir con la abuelita. Pero era un clamor, un clamor de corazón. Y vaya que después de algún tiempo ese hijo regresó, el Señor lo trajo con lazos de amor. El Señor usa sus maneras de cómo hacerlo. Pero Jeremías 33.3 dice clama a mí, ese es un requerimiento espiritual, no es una opción para el creyente. Si usted y yo queremos ser poderosos espiritualmente en medio de nuestra debilidad. Esta es la paradoja, necesitamos orar. Segundo, una razón espiritual. Versículo 2 dice, ora de este modo, ahora nos dice no solamente cómo sino por quiénes. Ora de este modo por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Se pone bueno. ¿Cuáles son las razones para no vivir en un mundo tan débil y llevado por la inmoralidad? Dice, orar por todos los que están en autoridad. Uy, aquí sí. ¿Sabe quién estaba gobernando en tiempos del apóstol Pablo y bueno de Timoteo? Allí estaba Nero, un emperador horrible. Google, léelo, búsquelo. Este hombre mató a su mamá para poder quedarse con el reino. Entonces el apóstol le dice, ora por ese. ¿Descarado? ¿Ora por ese? Sí. ¿Sanguinario? Sí. Hay que orar. Esté usted en acuerdo o en desacuerdo y no vamos a entrar en la política porque somos creyentes. Cualquier posición política que usted tenga, está bien. Si el señor lo guió ahí. El punto es aquí. Esté quien esté en gobierno. Usted y yo tenemos que orar por esa persona. Sé que a algunos no les gustó mucho, pero bueno, vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que no quieren orar. Orar por todos los que están en autoridad. Por todos. Y nos da las razones por qué el compás del apóstol son todos los seres humanos. Y entonces se va más detalladamente. Dice los gobernantes, los que están en autoridad. Podemos orar por nuestra familia, amigos, vecinos. Pero no debemos olvidarnos de orar por aquellos que están en autoridad. Acuérdese, Nero estaba a cargo en Roma. El hombre malo que ejecutó a sus hermanos, a su propia mamá para quedar en el trono. Él torturó a los cristianos quemando sus cuerpos. Usando la luz de esos cristianos en sus fiestas. Y el apóstol le dice, ora por él. ¿Qué más mal puede ser? Tremendo. Hay un mensaje para la iglesia de hoy. Debemos orar por aquellos que estén en autoridad. Seamos o no de su partido político. O estemos o no de acuerdo con ellos. Tenemos que pedir que Dios les dé sabiduría a ellos para que rijan bien. Y aquí nos da los beneficios. Usted me dice, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Ahí está. Beneficios. Para vivir pacíficamente, con devoción a Dios y con dignidad. Tres razones. Lo primero es la paz. El mundo ha estado en guerra hasta que llegue Jesús y su reinado sea un reinado de paz. Se va a solucionar esto. Desde que existimos nosotros estamos en conflicto. El conflicto va a subsistir y va a estar hasta que venga Jesús y reine completamente. ¿Amén? Sin embargo, dice la palabra de Dios que hay beneficios para aquellos que oramos por las autoridades, para vivir pacíficamente, con devoción a Dios y con dignidad. La razón debe ser la paz de Dios. Él es quien provee su paz. Otra razón es para que podamos mostrar libremente nuestra devoción a Dios y adorarle con libertad. En los tiempos de Pablo y en algunos lugares del mundo había habido muchos cristianos perseguidos. ¿Quién lo persiguió a usted para venir a la iglesia hoy? ¿La cama? ¿El quedarse en la casa? ¿Verdad? ¿El verlo nada más en línea? No estoy criticando a los que están en línea. Algunos nada más lo hacen así y los queremos en línea también. Pero si puedes venir, ven que esto se pone bueno aquí. ¿Pero qué persecución tenemos? Nos agarró la tarde, ¿verdad? ¿Cuál es la persecución? Porque en los tiempos estos había persecución. Es más, el día de hoy hay muchos creyentes que tienen persecución. Algunos creyentes que caminan dos o tres horas para ir a un servicio, lo hemos visto en la comunidad de Chiapas, hemos visto cuando están en la zona zapatista, hemos visto como algunos hermanos van dos horas de camino para ir al servicio y lo bueno es que no llegan tarde. Y uno dice, come on, entre más tenemos, más. A veces nos tomamos la libertad de ser relajaditos. ¿Sabe? La pandemia ha hecho dos cosas. Una, nos ha mostrado cómo la iglesia es y dos, ha depurado la iglesia. Todos los pastores con los cuales yo hablo me dicen que las personas no van a regresar. Le digo, sí van a regresar, porque Dios es Dios de todas las generaciones y van a regresar no solamente eso, sino muchos más. Pero algunos, gracias a Dios, que hay uno, dos o tres que tienen este sentir. Pero ¿sabes qué? Hay otros que están contentos. Mejor en la casa con el chocolatito, ¿no? Con las galletitas. Uy, ya estuvo difícil. Pastor, hasta ahora me cayó bien. Después del año y algo ya comenzó a echar piedras, ¿no? Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pero qué bueno que estamos aquí porque se pone bueno. El verlo a usted me anima. ¿Sabe que el verlo a usted? Usted dice, ¿qué diferencia hace que yo venga? ¿Bastante? ¿Bastante? ¿Sabe qué deprimente es, aunque uno lo hace para el Señor, estar predicándole a un cuarto desocupado? Uy, lo peor es a una cámara, hermanos. Sin ver ninguna expresión facial. Y yo he estado en cámaras por años, ¿no? Por años. Pero no, no hay como estar acá. Y en los grupos, por ahí he visto, ¿creen que no los veo en los grupos cuando están ya llenos? Y ahora que ya pueden traer cafecito y luego van a comenzar a traer comida, ¡uy! Se va a poner más bueno. Así que venga, venga. Hermanos, la razón es vivir pacíficamente, con devoción a Dios y con dignidad. El Señor quiere que vengamos a Él con nuestra devoción, con la dignidad. ¿Sabe que hay personas que no pueden vivir dignamente? Estadísticamente, si eres parte de un lugar que puedes gozar de dignidad, eres parte del 30, 35% del mundo que lo tiene. ¿Podrías pensar si fueras parte de un 70 o 65% que no vive dignamente? Al salir de aquí, vamos a salir con perspectiva el día de hoy. Porque somos privilegiados. Usted y yo salimos, vivimos en Estados Unidos, los que vivimos aquí, otros están en Latinoamérica. Pero en nuestros países, ¿se acuerda cuando usted tenía que ir? Por ejemplo, yo para ir al colegio, la escuela, como dicen aquí, yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, esperar un bus en la parada. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Esperar un bus y el bus era como 45 minutos, la ruta, y se subían, se bajaban y uno estaba ahí. Me aprendí todos los vallenatos, hermanos. En la casa no me dejaban escuchar música mundana, pero en el bus sí. Eran 45 de ahí, 45 de venida. ¿Verdad? Me aprendí todos los vallenatos. ¿Sabe por qué? Porque eso era un esfuerzo. Y para ir a la iglesia, uy, qué a la hora. Lo mismo, a la parada, esperar el bus que pasara y llegar temprano, poner sillas, ¿verdad? Poner los instrumentos, porque desde pequeño era un proceso como de las 7 de la mañana hasta las 5. Uno ni regresaba a la casa. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Si había otro culto en la tarde. Y aquí, aquí tenemos todo en el carro. Si usted está en una casita, tiene su carro, abre el control remoto, sale su carro. Viene por el 75, el domingo, yo vivo en el norte, me toma 25 minutos nada más venir. El domingo no hay excusa, hermanos, vivo a 18 millas. Hermanos, tenemos todo y aún así se nos hace difícil. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ya los estoy perdiendo, Señor. Ayuda que tu espíritu ministre. Número tres, un resultado espiritual. Fíjate, aquí está el resultado espiritual, es la palabra. Esto es bueno y le agrada a Dios. Ah, esto es bueno y ¿qué? Le agrada a Dios, nuestro Salvador. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Dios es exaltado y agradado. A Dios le agrada que nosotros como su pueblo oremos, intercedamos, vengamos delante de su presencia, estemos ahí en la brecha, que seamos ese pueblo activo, no ese pueblo pasivo, ese pueblo que espera cosas grandes de Dios, ese pueblo que espera la maravilla de Dios en nuestra vida, ese pueblo que se levanta aún en medio de la corriente, en contra de la corriente, en contra de la cultura. Es ese pueblo escogido por Dios que es la esperanza para el mundo el día de hoy. ¿Sabe que el mundo tiene una esperanza y es el Evangelio? ¿Y sabe quién tiene el Evangelio? Diga yo. Y si está con su esposo, dígale. Tú. ¿Verdad? Tenemos la esperanza, somos la esperanza, ¿verdad? O con la esposa. Dios es el saltado y agradado. A Dios le place que oremos, intercedamos y busquemos su presencia. Cuando alabamos a Dios suceden cosas maravillosas. Yo recuerdo a un hermano que no le gustaba orar, me decía, Pastor, a mí no me gusta orar, eso de orar como que no, yo no crecí con eso. Le digo, bueno, pruébelo, pruébelo siete días. Me dice, ¿y cómo le hago, Pastor? ¿Qué hago? En la mañana, antes de levantarse, usted va a venir a Dios y usted le va a poner su cara. ¿Pero qué hago, Pastor? Bueno, usted dígale, Señor, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque me diste una buena noche de descanso. Gracias porque el día de hoy va a ser un excelente día, Señor. Te pido en este momento que me perdones de cualquier cosa que tenga. Ayúdame, Señor. Pasa de asentar a Dios a pedirle perdón, pero también pídale por ese día que le vaya bien. Dice, ¿cuánto tiene que durar la oración? No se preocupe, hermano. No se preocupe por cuánto tiene que durar. Así sea un minuto, dos o tres, pero comience. Trátelo por siete días. Entonces me decía, mándeme un texto todos los días, Pastor. Le digo, se lo voy a mandar. ¿A qué hora se lo quiere que lo mande? Bueno, mándemelo como a las siete y media de la mañana. Se lo mando a las siete y media de la mañana. Ahí estoy. Ahí estaba yo como gotita. Siete y media. Hermano, ¿cómo le fue con la oración? El primer día me dice, me quedé dormido, Pastor. Pero el Señor perdona. Ok, tratemos mañana. El otro día me dice, ya lo hice, Pastor. Fueron dos minutos. Le dije, mañana vas por tres. Ok, el otro día. Él me mandó el texto al tercer día. Me dice, Pastor, ya lo hice. ¿Cómo te fue? Mucho mejor. ¿Sabe? Le pedí a Dios que no fuera tan corajudo en el trabajo. Y en el día número cinco, ¿sabe que sentí más paz? Y el día seis me dice, Pastor, ¿sabe que ya no oro nada más cinco minutos? Ahora oro diez minutos. Y de camino al trabajo, pongo una de esas canciones de esas rancheras, pero me busqué una cristiana, Pastor. Y ahora le estoy dando con las rancheras cristianas. Pasé de la que yo me muera, va a decir, a la cruz de Cristo, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Sabes? El otro domingo vino y me dijo, Pastor, ¿sabe? Lo probé por siete días. Eso funciona. Eso de la oración funciona. ¿Y cómo has orado? Nada más no sé qué hago, pero ahí estoy y me presento. ¿Sabes? El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Si tú dices, yo no sé cómo orar, preséntate delante del Señor. Preséntate delante de Él. Dios es exaltado y agradado. El pecador puede ser rescatado. ¿Sabes? Cualquier persona. Lo bueno de la vida cristiana es que el Señor nos perdona. Y el Señor dice que el pecador puede ser rescatado. El Señor desea que todos se salven y lleven a conocer la verdad del Evangelio. La debilidad en este mundo es pensar que viven en la verdad cuando están esclavos de la mentira. Romanos 5.8 dice, Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hermanos, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Segunda de Pedro 3.9 dice, En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. El Señor es muy paciente. ¿Sabe que el Señor le ha tenido paciencia a usted y a mí también? Nos ha tenido paciencia. El Señor es tan paciente con nosotros. El Señor no necesita que nosotros oremos. No, nosotros necesitamos orar. Pero el Señor nos espera todos los días. Ahí está mi hijito, mi hijita. Oró, no oró. Uy, le va a ir hoy. Si supiera cómo le va a ir. Prueba la oración. Probemos la oración. Cada uno de nosotros. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Segunda de Pedro. Como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a nosotros. No quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. El Señor lo quiere de nosotros. Él tiene mucha paciencia. Lo cuarto es un compromiso personal. El apóstol dice, Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles el mensaje acerca de la fe y la verdad. Fe y verdad. El apóstol en sus epístolas siempre dice fe y verdad. No solamente fe. Repetidas ocasiones. Hay un patrón paulino, ¿verdad? Que está ahí del apóstol Pablo. Donde dice la fe y la verdad del evangelio. Dice, no estoy exagerando. Solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y de controversia. Porque la iglesia tenía situaciones ya. Acuérdense, 30 años de instrucción. No era una iglesia. A veces pensamos, uy, era una iglesia pequeña. Era una iglesia que llevaba pocos años. No, directamente los apóstoles llevaban 30 años de instrucción. Cuando esto fue escrito. Acuérdense que había tergiversaciones en la iglesia. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a su pupilo, a su discípulo Timoteo, le dice, yo oro y te pido que tú también prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No estoy exagerando. Yo fui elegido por Dios. Solamente digo la verdad. Y mi deseo es que en cada lugar de adoración los hombres, y está hablando aquí en conjunto, hombres y mujeres, levanten manos santas a Dios, libres de enojo y de controversia. Es un llamado personal. El Señor quiere personalmente ministrarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué llamado especial te ha dado Dios a ti? El Señor nos llama el día de hoy a cada uno de nosotros. Amén. Y nos dice, yo te voy a usar. Yo te puedo usar así como eres. Y un llamado al servicio. Él no nos rescata simplemente de las tinieblas a la luz. Efesios 2.10 dice que Él preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. El Señor ya ha preparado un plan para nosotros. Pero si no estamos en la voluntad de Dios. Si no le buscamos a Dios, ¿cómo vamos a caminar en su voluntad? La aplicación es la siguiente. Porque usted se va de aquí y usted dice, bueno, ¿cómo aplico esto, Pastor? Primero, orar por todos y en todo momento. Vamos a orar por todos y en todo momento. Romanos 12.12 dice, alegrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan, ¿qué? ¿Cuántos tienen dificultades? Levante la mano. Uy, no tanto, entonces, ¿para qué orar? Todos, ¿no? Todos tenemos algún tipo de dificultad. Dice aquí, alegrense por la esperanza segura que tenemos. Dice, tengan paciencia en las dificultades y manténganse en una actitud de oración. Segundo, para aplicarlo, orar para fortalecer nuestra debilidad. Usted dice, Pastor, me siento débil hoy. Ore un poco más. Ore un poco más. Trátelo por siete días. Si quieres que le mande un texto, mándeme un texto. Mándeme un correo. Se lo mando, no se preocupe. Vamos a probarlo. ¿Cuántos creen eso? Pruebe la oración y no va a ser defraudado o defraudada. El hombre es grande cuando está de rodillas, dijo Neil Anderson, ¿verdad? A este, Armstrong. Aquí dice, orar para fortalecer nuestra debilidad. Romanos 8, 26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra, ¿qué? Debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Usted dice, yo no sé qué hacer, preséntese, ore que el Espíritu Santo le ayuda. No hay queja. ¿Qué palabras dijo? Ahí está el Espíritu Santo, le va a ayudar. Mateo 26, 41 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne es débil. ¿Sabe que cuando usted quiere orar, le pasa de todo? Usted dice, mañana voy a orar, se queda dormido. El despertador no le suena, se siente más cansado. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero debemos velar y orar para no entrar en tentación. Orar para obtener libertad. La oración nos dará libertad en cualquier área de nuestra vida. La oración nos da poder y libertad. El Salmo 34, 6 dice, en mi desesperación oré. ¿Cuántos se han sentido desesperados? A mí me fascinan los Salmos, porque el salmista, me puedo relacionar con él en muchas, muchas instancias de mi vida. El salmista a veces está lleno de gozo, a veces hay Salmos de lamento, hay Salmos de adoración, hay Salmos de adoración, hay Salmos de intercesión, pero los de lamento son buenos. Salmos, donde dice, oh Señor, siento que me voy a morir, traducción, siglo XXI. Me están agobiando mis enemigos y se acercan, eso está diciendo, están a punto de matarme, estoy a punto de perder mi vida. Pero Señor, yo estoy delante de ti, oh como el siervo, oh busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh Señor, pacientemente esperé en ti y tú Señor, inclinaste tu rostro, tu favor delante de mí. Oh Señor, clamo a ti en mi angustia y tú me libertarás. ¿Cuántos creen que Dios liberta? Probemos la oración. El salmista lo dice aquí. ¿Quieres ser fuerte aun cuando seas débil? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Queremos ser fuertes aun cuando somos débiles? La oración nos va a ayudar. ¿Cuántos creen eso? Ponte sobre tus pies en esta tarde. Voy a hacer un llamado el día de hoy a orar. A orar todos juntos. Porque Dios quiere que nuestra vida de oración crezca. Él quiere que nuestra vida de oración permanezca firme. Si usted se ha sentido débil, si usted se ha sentido desesperado o desesperada, si usted se ha sentido que no tiene fuerzas, está en toda la clasificación para orar. Es más, si usted se siente que no necesita orar, también necesita orar. Le aseguro, no es nuestra fuerza, yo necesito orar todos los días también. Porque cuando yo estoy un poquito como de mi humor así, como mmm, es porque no he orado mucho, lo reconozco. Pero cuando estoy en oración, cuando estoy en la mañana, cuando vengo en el carro, cuando estoy orando o antes de salir de casa, la vida cambia cuando oramos. A veces somos débiles, todo el tiempo somos débiles. Somos tentados en muchas facetas, ocasiones en nuestra vida. El Señor no nos ofrece una vida libre de tentaciones, no nos ofrece una vida libre de problemas, no nos ofrece una vida libre de circunstancias adversas, pero sí nos ofrece su Espíritu Santo, nos ofrece sus promesas, nos ofrece su palabra y nos ofrece que Él va a responder a nuestras peticiones. Él lo ofrece. Él lo ofrece. Hace algunos días, hubo una hermana que me llamaba constantemente, estaba en el hospital, aún en la frontera y escuché su última oración, hasta su último momento oró al Señor. Como tuve otra situación hace dos semanas, que llamó a alguien a la oficina y oré con esa persona y me dijo que el Señor estaba orando en su vida. Una fue a la presencia de Dios y la otra está restablecida. Las dos personas oraron a Dios y Dios respondió. Yo no sé cuál es tu petición a Dios el día de hoy, todos tenemos peticiones, pero lo que yo sí sé es que Dios está aquí para escucharnos. Él está aquí para consolarnos, para animarnos, para levantarnos. Él está aquí. ¿Quieres ver algo diferente en tu vida? Prueba la oración. Oremos más. ¿Qué tal si, mientras cantamos este cántico de oración, deben al altar? Tú puedes venir al altar aquí, al frente, o puedes estar ahí donde estás. Pero vamos a orarle al Señor. Vamos a depositar nuestras cargas delante de Él. Vamos a decirle, Señor, aún en mi debilidad, yo quiero que Tú obres. Te pido, Señor, que obres en mi vida. Ven a Jesús. Él está aquí. Ven a Jesús. El Señor, que obres. Amén. 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 Gracias.